Grupo de Oro Presenta Que les dieran la libertad respectiva Aunque los agentes de la SSP Esperaron el arribo de fuerzas policiales estatales Para entregarles los vehículos interceptados Mientras tanto, en Morelia Estudiantes de las ocho escuelas normales del estado Bloquearon la circulación vehicular En el libramiento sur a la altura de casa de gobierno Se trató de los primeros contingentes Que arribaron a dicho punto Para realizar una marcha con dirección Hacia la Secretaría de Gobierno Ubicada en el bosque Cuauhtémoc Con imágenes de Daniel Gómez y Víctor Saldaña E información de Sara Galeote e Isaac Reyes Agencia Cuadrativo